No me atrevo a invocarte antes de tiempo, por si desapareces, o la superstición trabaja en el sentido inverso y nombrarte te confirma. Pendes de un hilo, pero no eres frágil, porque aún desconoces tu fragilidad. Eres más bien la nuestra. Voy naciendo al decirte. 2. Parece un hipocampo, un astronauta o un híbrido imposible entre ambos seres. Flota sin sospechar que espiamos su yoga primigenio. Ahora ella tiene dos corazones, uno suyo y rebelde, este mínimo y nuestro. A falta de otro nombre, lo llamaremos hijo. 3. En los trazos rupestres de las ecografías vamos buscando signos del futuro. Me parece que eso es una mano. Se le enciende el cerebro. En el origen fueron los genes a la espera de su ritmo, su letra y de revoluciones que no sabremos leer. 4. Al ocultar su sexo en la pantalla, improvisa un pudor que aún desconoce. 5. Emborronando el centro rehúye, juguetón, las etiquetas. ¿Quieren saberlo? No. Sí. No sabemos. Ojalá seas una mujer, un hombre, ambas, ninguno. Ojalá no te importe el garabato genital, su proyecto semántico, y lo reescribas junto con el tiempo y sientas su cosquilla y la celebres. 5. La extraña potestad de elegir nombre se parece quizás a inaugurar idiomas por su primer vocablo, igual de fértil y de artificial. 6. ¿Mario? ¿Julio? ¿Marcelo? Así te articulamos. 7. Tú mereces llamarte como te dé la gana, cuando moje tu boca el lenguaje silábico. 8. Pero tu madre y yo te impondremos un nombre. Es una libertad y un acto de violencia. 9. Al principio serás quien te digamos, y sabrás refutarnos en cada balbuceo. 6. Se mueve en el espacio y lo crea moviéndose. Es un poco electrón y otro poquito nadador pionero. 7. ¿Tendrá alguna experiencia de los límites mientras van estirándose? ¿Sentirá que flota por sí mismo o que la realidad oscila? 8. Martilla las paredes su granito de arroz. 7. Más que su creadora, me siento su anfitriona. 8. Me confiesa tu madre. 9. Ahora nos pienso en círculos concéntricos. 9. Te desplazas en una realidad que está dentro de nuestra realidad, que está dentro de curvas incesantes. 10. En este hogar donde se mece el vientre de tu madre, ¿qué sería yo entonces? ¿Dentro de quién estoy? 10. Ya no camino igual por esta casa. 10. Sus rincones me acogen por anticipación, me hacen plegarme en busca del calor. 10. Gracias. Gracias.